¡Ando! 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 Are you ready? ¡Mi a rock! ¡Bang! 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 俺が一番大事にしてる曲 一発プチか話したいと思います エンジン 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 Lenny 每日一同月 夜明けま遠 Hillary エイスで 年寄り cholera 気 Mach エンジン 棒 甘 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo estoy en el centro de la música y yo estoy en el centro de la música y yo soy el vocal de Kura Gano Kiyosuke Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias. Seguimos. Sí. 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 пр Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.